Buenas tardes, soy del profesorado de matemática en UNIPE en primer año. Estoy agradecida que hayan llegado a Pilar por tener la oportunidad de conocer lo que es una universidad en donde los profesores se preocupan y se ocupan de sus alumnos, en donde la pedagogía es muy buena, en donde tratan de ayudarnos todo el tiempo para llegar al objetivo. Te esperamos en UNIPE.